El director técnico de Pumas Femenil Jonathan Lascano, se encuentra inmerso en la polémica, ya que, en el pasado duelo ante Cruz Azul, correspondiente a la jornada 5 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, el estratega fue captado por las cámaras mientras empujaba por la espalda a la jugadora Natalia Macías, quien recién llegaba a la banca tras salir de cambio y de inmediato las redes sociales denunciaron la agresión. Fue en la recta final del partido que Jonathan Lascano decidió mover su once inicial para intentar romper el empate ante las cementeras, situación que terminó con la molestia de Natalia Macías, quien se notó frustrada al ver su número en la tarjeta electrónica. No obstante, el conflicto tomaría mayor relevancia cuando al pasar por la banda, la jugadora se rehusó a saludar a su técnico, mismo que reaccionaría con un empujón por la espalda hacia la mexicana. La acción de Jonathan Lascano no pasó desapercibida por la afición a Oriazul, quienes a través de redes sociales exigen el despido del estratega ante lo que consideran como una agresión ocurrida el pasado fin de semana, además de externar el apoyo a Natalia Macías. Por ahora, el club universidad no se ha manifestado al respecto, sin embargo, se espera un próximo comunicado donde se indiquen las acciones a tomar, así como las posibles consecuencias que podría tener la actitud del estratega hacia la futbolista que fue sustituida. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.